Buenas noches, estamos acá en el Museo Taller del Moro, siempre en Toledo. Toledo, Castilla, la mancha. Y acá le ponen entrada gratuita, pero ahora está cerrado, así que solamente voy a hacer un tránsito atrás. ¡Ey, yo llevo un trípode! ¡Ah, sí! ¡Porte! 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 ¡Porte primero! Aquí está el restaurante La Manuela, allá en, ¿cómo se llama? La Manuela, uno de los que se llama el restaurante Los Manueles, aquí La Manuela. Bueno, aquí está el restaurante La Manuela. Y seguimos filmando acá. Ya pasamos también rápido. Estamos filmando la cosa de los moros. Vamos acá en Toledo, España. Castilla de la Mancha. Y ahora vamos a filmar hacia abajo. Si miramos un mundo, Toledo, hacia allá. Bueno, vamos a... Estar finalizando este río. Y mostramos allá, qué lindo se ve acá. Solamente que vemos las afueras de Toledo. Allá se puede ver. Y bueno, así va otro video. Y acá de Toledo, Castilla de la Mancha. Vamos a finalizar este río en unos segundos. Mostramos la infraestructura, el lugar. Y acá vamos a finalizar el video. Vamos a finalizar el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.